La obra se llama Revolution in Science y lo que hemos pretendido es juntar a tres mujeres de la historia, mujeres que han tenido que ver con la ciencia o que han tenido un currículum científico, para conversar de alguna manera, ya ustedes están sentadas alrededor de una mesa, tomando una copa de cava y entonces a partir de ese momento empieza el acto en el que cada una de ellas, a modo de monólogo, nos cuentan sus experiencias profesionales, dificultades que ellas tuvieron para alcanzar su futuro profesional y un poco se trata de eso. Creemos que es una obra bastante cercana, humana, que nos acerca a esas mujeres que por lo que sea no han tenido la visibilidad que se merecían. Este tipo de funciones está destinado a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo lo hemos enfocado mucho también en la gente joven, aquella en la que queremos incentivar sus vocaciones científicas. Gracias. Gracias.